Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mis amores mis preciosas vamos a otro vídeo mis lindas gracias mis cututui por estarme acompañando ahorita vamos a hablar de aquel lado del mundo mis amores a los que cariñosamente le llamamos habibis pues haciendo la referencia que no podemos generalizar vamos mis amores a ver este vídeo que son story time verdaderas de hermanas que les ha pasado otras son mías mis amores y pues vamos a hablar de los habibis pues mis amores vamos al vídeo gracias amores mías las amo con todo mi corazón asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh cómo están mis amores hermosas cómo están mis preciosidades cómo están mis lindas mis cututui cómo están mis caballeros hermosos mis amores buenos días muchas gracias como siempre digo mis amores mil mil gracias por todo amores de mi alma mil mil gracias por su amor por su por todo lo que hacen para conmigo amores lindas mis preciosas mis cututui mis caballeros tan mis caballeros lindos mis amores por si podemos ver si me hacen el favor de ver los anuncios mis amores y dar like a los vídeos mis amores lindas al ver los anuncios y dar like nos ayudan a llegar a más personas mis amores lindas las amo con todo mi corazón hoy vamos a empezar mis amores con los historia vamos a seguir con los historia y mis amores con las capsulitas de story time leídas desde el celular amores de mi vida gracias por todo bueno hoy empezamos con mi hermanita que me dice así hola erica cómo estás mucho gusto en saludarte yo perdona que te mande este mensaje pero te encontré en youtube y quisiera escribirte y quisiera escribirte acerca de mi historia mi amor es muchas gracias mil gracias amores por su confianza por su amor por su cariño por todo amores que son 100% correspondidas mil por ciento correspondidas amores bueno la historia empieza así erica llevo un año con mi hija vivi a él lo conocí por redes sociales te cuento yo trabajo mucho trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche una de la mañana a veces tengo que trabajar porque yo vivo con mi papá toda la vida he vivido con mi papá y tengo dos niñas una una está muy pequeña pues la dejo al cuidado de mi papá para poder que sobrevivir pues te cuento de que el chico al principio como todos porque he visto tus vídeos y yo pensé de que él era así de cariñoso y que yo me había sacado la lotería pero te cuento de que luego empecé a desaparecerse por meses erica por largos meses lo cual yo a mí no me gustó porque dije entonces y esto que es que no tenía que al principio antes de ver tus vídeos gracias mi amor y de verdad mis amores les agradezco por pulsar ese botón y verme mis amores lindas no quiere decir con esto que yo me sienta la siempre lo he dicho la maestra de vida o que sé todo de ellos pero en mi humilde opinión y mis humildes consejos mis amores muy humildes de verdad mis lindas pues yo trato de que todas juntas salgamos adelante y que ya no nos estén engañando bueno cuando vi tus vídeos vi que todos hacían lo mismo que se desaparecían como te digo no niego de que al principio me dolía mucho yo decía porque si él es tan cariñoso conmigo y me quiere y me ama tanto como él dice se desaparece erica eran días de angustia total yo no quería hacer nada le digo mi hermanita de que para mí fue el mayor dolor del mundo y lo sabemos amores esos dolores uy como siempre repito duele hasta respirar amores de mi vida bueno pues seguí viendo tus vídeos y una a una miraba de que cosas que él hacía decías tú o sea que dije entonces los hombres musulmanes hacen eso mis amores lindas aquí le expliqué yo a ella que no podemos amores aunque lastimosamente y digo lastimosamente porque ellos están haciendo de que muchas piensen que el islam es lo que ellos representan que el islam los representa a ellos cuando de verdad mis amores ellos no representan esa es la palabra al islam el islam en sí es paz amor sinceridad mis amores lindas no hacer daño a nadie eso es el verdadero islam pero ellos están dejando por abajo como me ha dicho un hermano lastimosamente hermana ya el islam lo tienen muchos que están haciendo daño a las mujeres lo tienen ya distorsionado y es así mis amores por lo que me está diciendo mi hermanita pero le expliqué esto que les estoy diciendo a ustedes de que pues el islam es otra cosa son ellos los demás proceder mis amores hermosas porque muchos sabemos también que toman el el islam como un anzuelo siempre lo digo que hay que por alá te lo juro que aquí está el corán y pongo la mano en él y te juro que te amo amor es eso es lo peor que ellos pueden hacer pero miren lastimosa también lastimosamente también que como cuando el mes sagrado de ramadán porque a mí me lo dijo un hombre un día me dijo yo voy a hacer todo lo que yo quiera y en el mes de ramadán dios me perdona e incluso después me dijo después de ramadán ya puedo seguir pecando amores lastimosamente hay muchos así y lo sabemos amores de mi vida sigamos me he sumido en el más profundo dolor mi hermana me he sumido en el más profundo dolor mi hermana y pues como él se desaparecía por meses llegaba a un punto de que el dolor iba cesando y pues yo ya hacía como le digo trabajo desde la madrugada a veces hasta la otra madrugada mi hermana entonces a veces no me daba tiempo ni de pensar pero si sentía mi corazón derrumbarse un día volvió a aparecer lo cual a mí como no sabía nada de ellos le creí todo que él le había pasado esto que le había pasado mil cosas y dije ay pobre de ti mi amor y seguí con él pues entonces él vino y me pidió la carta de invitación lo cual hermana aquí le mando la la captura la hizo mis amores hizo la carta de invitación pero mis amores lindas con esto que voy a decirles y mencionarles no quiere decir como siempre repito a no yo soy la salvadora del mundo por mí es que se salvan no mis amores no mis amores yo solo le pido a dios sabiduría para poder llegar a las a las hermanitas que estén pasando por un por una situación así como como mi hermana gracias mis amores por llegar a mi vida pues me mandó la captura mis amores y aquí dice todo que lo invita y todo mis amores hasta hizo esta carta que se llama certificado de residencia en el cual ella está ahí probando que ella tiene casa que ella reside en el lugar un montón de cosas y me dijo hermanita yo la encontré a usted gracias a dios y la encontré yo voy a mandar esa carta y voy a mandar también voy a mandar también el certificado de residencia usted aquí lo puede ver y si amores aquí lo tengo mi poder y se lo sellaron y todo bueno ya estaba lista ya para enviarlo cuando pues ella me habló realmente ella puede darte porque ella está acá me habló y le dije hermanita amor de mi alma yo le quiero decir le dije le dije yo le quiero yo le quisiera decir mándela usted sea feliz pero hermanita la verdad que no me perdonaría ni un momento de mi vida ni un minuto de mi vida si yo le digo mándela y a usted le pasa algo le quiero mencionar antes que mande esto es su libre albedrío como yo siempre les refiero mis amores yo las escucho y pues ahí hasta donde ustedes me dejan entrar porque no quiero traspasar el muro que ya una vez traspasé con una señorita hace muchos años y se me volvió un gran problema después hubo hubo que yo era aquí que yo era acá que él me llevaban y me traía mis amores más allá a las pruebas me remito que si esa vez yo cometí el error de quererme meter hasta allá me metí hasta en la sopa me metí hasta hablar de que no debería de haber hecho esto que sí porque había un niño de por medio entonces dije yo el niño estaba sufriendo mucho por esa situación de ella entonces dije yo no yo jamás me vuelvo a meter donde no me llegué donde no me dejen entrar bueno entonces yo siempre les refiero esto a ustedes y muchas gracias me han dicho erica tú métete en todo gracias mis amores si saben de que me meto es porque porque de verdad son mis hermanas y las amo pues entonces le dije mi deber está decirte si tú mandas la carta de invitación que es sólo un mínimo detalle a lo que todo lo que piden porque piden muchas cosas ahí te vas a meter tú en digamos en un problema es tu libre albedrío después de escucharme tú ves si lo mandas o no tú lo mandas te puedes meter en qué problema digamos que sólo una cosa de los muchos que piden pero una cosa te va a llevar a otra él te va a pedir que le que ya con la carta invitación tiene que hacer esto tiene que hacer lo otro y quién lo va a pagar tú así como estás pagando el certificado de residencia como has pagado la carta de invitación tú vas a hacer la de los gastos vaya digamos que tú sí o sí quieres y lo pagas viene un gran problema digamos en la suerte él viene y si logra salir como ha habido muchos que han logrado por esfuerzo de mis hermanas lo tienes en tu país él llega a hacer algo porque he sabido hermanita le dije no quiere decir que todos sean de mal proceder hay hermanas casadas con ellos que los han traído o ellos mismos con sus esfuerzos han llegado y pues están bien casadas pero es mi deber para que tengas precaución tú ves según los hechos no palabras porque ellos tienen muchas palabras de amor y de para para envolverte bueno tú vas a ser responsable de él por 10 largos años lo cual refiere que tú lo vas a tener que mantener en comida en vestimenta en todo inclusive hasta gustitos que él tenga tú lo vas a mantener y me dirías tú no hermanita yo no lo voy a mantener si él viene pues que trabaje si ciertamente tienen que trabajar pero les cuesta porque es un país en el cual es muy duro llegar así como nosotras de aventurarnos llegar para allá porque porque si él viene si desconoce el idioma va a ser muy difícil si muchas veces tienen que muchos ponen hasta me ha tocado ver que muchos que llegan ponen pues sus propios negocios con la ayuda de porque porque no les dan trabajo bueno vivimos en países no musulmanes bueno entonces tú sabes si la envías vas a hacer 10 años él haga algo o él te deje inshallah no pero si él te dejara y él hace una vida a la hora que le hiciera algo quién van a quién van a llamar las autoridades a quién van a llamar a ti porque tú lo invitaste al país tú eres la responsable entonces a lo cual ella me dijo a lo cual ella me refirió estas palabras hay hermanita gracias a dios que la encontré no quiero decir mis amores que como siempre digo es que a mí me da pena decir así algo como que suene egocéntrico pero me lo dice mis hermanitas me dijo hay hermanita gracias a dios que la encontré porque yo ya mismo iba a mandar esa papelería porque él me la está exigiendo pero con lo que usted me está diciendo imagínese yo ser responsable de él y que él haga algo y que yo sea la que tenga que pagar por él no hermanita me voy a esperar a ver a cómo él sigue actuando vaya así pasaron mis amores me dijo hermanita gracias a nuestro padre celeste gracias nuestro padre celestial que la tenga muy feliz feliz noche y dulces sueños porque fue de noche bueno al otro día ella me escribió me dice cómo está hermanita fíjese que el javibi me sigue pidiendo la carta de invitación pero no se la voy a hacer llegar hermanita porque miren amores ya tuve una hermana que le hizo llegar la carta de invitación que creen él no más llegó pero miren ellos no saben ni pensar ya cuando tienen las cosas en la mano pues muchos te bloquean y adiós y te vi ya no me acuerdo pero no saben que al enviar carta de invitación y él tiene la carta de invitación perdón la redundancia en su mano y te bloquea no puede llegar a otro lugar decir miren ya me invitó ella porque a la hora de la hora a ti te van a llamar entonces si ellos sólo quieren tener la carta de invitación y después bloquearte no saben no saben lo que hacen pero a una hermana la bloqueó pero a ella lo que le dolió es todo lo que le salió en dinero esa carta amores porque no es barata así quedó nos dormimos mis amores y pues ella como trabaja mucho me todos los días me me hablaba y me decía hermanita que pase un feliz día me voy a trabajar y yo nunca la molestaba amores porque respeto su trabajo ustedes saben que tengo mucho amor por todas y hay veces que platicamos pero y hay veces me dice hermanita ya no he sabido de usted amores porque yo espero que ustedes me hablen porque mis cielos porque qué sé yo si están ocupadas bueno a los días ella me habló y me dice vea esto y me mandó una captura de pantalla donde él le está reclamando y le dice bueno yo creo que tú no quieres hacer nada por mí no me quieres ayudar encontraré otro amante saben que el traductor verdad mis amores pero aquí se lee bien encontré otro amante o sea que qué encontraré otro amante o sea de que para ellos qué fácil no ayudas tú vean esto no ayudas tú ya va a encontrar a alguien más cuidado amores porque si no cae una cae otra dirá él bueno entonces esto nunca te lo perdonaré jugaste con mis sentimientos ah y entonces aquí mis amores ella yo le contesté aquí estoy aquí estoy yo contestándole un gran testamento porque me enojo con ellos entonces hermanita me dice ella llorando mire lo que me escribió y él me hace sentir culpable de todo que porque yo no le quise mandar la carta que porque no le mandé el certificado de residencia y que que va a encontrar otra mujer hermanita qué hago entonces le dije yo usted no se asuste ni se ni se cohiba ni ni llore mi amor le puse porque en verdad hermanita usted salió ganando mis amores si muchas veces que nosotros decimos por qué lo perdí las muchas pérdidas son ganancias para nosotros mis amores y al tiempo nos va a dar la razón y el tiempo va nos va a hacer reaccionar que a la vaya que lo perdí dice uno y aunque al principio uno dijo ay no porque lo perdí y llora después dice uno vaya que lo perdí amores muchas pérdidas son ganancias bueno entonces me dice hermanita le quiero decir algo que aunque estoy triste estoy contenta porque usted me había dicho que no mandara la carta y pues no la mandó sólo ahí se ve las intenciones que él tenía porque luego va dice que va a buscar otra mujer bueno gracias hermanita por estar ahí para escucharme yo también la quiero mucho que el padre se le esté a la bendiga y la cuide a lo cual también le dije bueno mi amor le dije ahorita usted se va a poner las pilas y si él la bloquea pues que la bloquee si él regresa pues que regrese pero usted así toda linda y no no te voy a mandar nada hazlo tú por tus propios medios está bien hermanita eso haré me mandó la foto del del hombre aquí lo tengo miren ella tiene 27 años él tiene 39 lástima que no lo puedo mostrar mis amores es que está bueno pero digamos si eso no tiene nada que ver si no tiene no están bien físicamente pero si su corazón ser sería bueno pero no sólo físicamente no está bien el corazón no está bueno bueno la siguió molestando la siguió molestando ella lo bloqueó y hasta hoy día no ha sabido de él pero hay un problema hermanita dice ella ella llorando hermanita le quiero mostrar eso y aquí termina le quiero mostrar eso y me muestra su pierna y hay un tatuaje que ella se hizo mis amores no temporal sino que un tatuaje tatuaje mis amores que queda para toda la vida toda la life y me dice hermanita cómo puedo quitarme esto yo no sé si ella use minifalda o use short porque lo tiene así un poquito más arriba al hamdulillah que ahí se lo hizo si ella usa pantalón pues no hay problema pero ella le hace le hace como que estorbo ya y ahí tengo su su fotito en que pues se hizo el nombre de él mi corazón es ahí está en su en su pierna está el nombre de él y tatuado mis amores está muy bonito porque está con colorcitos está muy bonito pero la cuestión que si ella usase minifalda o short si se le ve porque está un poquito arriba de la rodilla mis amores y ella me dice por favor hermanita ayúdeme dígame cómo me puedo borrar este tatuaje él me insistió a que si lo amaba que me hiciera un tatuaje y valga la redundancia me tatuara su nombre en algún lado de mi piel yo me lo tatué en la pierna aquí está vea usted y cabal está su nombre de él tatuado mis amores yo hermanita como le digo a ella yo no sé acerca de ello porque nunca me he hecho tatuaje nunca sé cómo se hacen ni en el sentido de que sé que son permanentes mis amores esa era la palabra no es temporal sino que es permanente entonces sería pues de que ella yo diría que sólo que se maquillase si ella usa shorts o o usa falta minifalta entonces que se pusiera mucho 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 maquillaje o bien que en esas letritas porque son letritas árabes mis amores se pusiera ella cuando pudiese se hiciera un tatuaje aunque dicen que duele mis amores quien me quien quien me indica si duele mucho porque yo nunca me he hecho mis amores y tampoco les digo ay qué feo son no son muy lindos mis amores saben que me llama la atención las mariposas hacerme una mi mariposita por acá mire mis amores o en el tobillo ay 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 mira mi vieja vive con este tatuaje son lindos mis amores pero yo nunca me he hecho a lo cual yo no puedo decir lo que no sé no sé cómo borrarlo la única idea que se me dio es ponerle pues maquillaje mientras que ya tal vez se hace unas florecitas como son letritas árabes las letritas pueden ser así como que pétalos o algo así mis amores lindas bueno esa es la historia de mi hermanita amores lindas y esto encierra el final del vídeo encierra de que amores no mandemos nada primero porque vamos a hacer si es carta de invitación vamos a ser responsable de ellos segundo si es dinero para que muchas familias viven de lo que nosotros mandamos esto lo tengo muy claro porque me lo dijo una egipcia amores lindas no el amor y menos hacerse tatuajes por nombre de ellos mis amores hacerse tatuajes si uno quiere con alguna cosita linda con una florecita a mí me llama la atención florecitas o me llama la atención maripositas pero nombres de ellos no mis amores no valen la pena porque porque a menos de que sea bueno mis amores pero que con los hechos que ellos miren mis amores lo mejor hoy por hoy en mi humilde opinión lo digo muy humilde mis amores y perdonen que sea a que lo diga muy humilde a que ellos sean los que paguen su viaje que ellos sean los que hagan todo que ellos sean los que te manden para la carta si quieren una carta invitación ok mándame el dinero yo la voy a hacer amores ya no demos nada muchos no se lo merecen si no es que la mayoría no se lo merece merece y quien se lo merezca mis amores se los prometo no les pide nada un hombre que de verdad merezca todo tu amor todo no te va a pedir nada porque él sabe que no se merece más que tu amor y ya con eso está más que pagado las amo con todo mi corazón nos vemos en otro vídeo